El certamen Líderes en Servicio reconoce la labor de atención al cliente en una trintena de sectores. En la gala celebrada en Madrid, 27 compañías recibieron esta distinción tras una exhaustiva evaluación que persigue el objetivo de fomentar la mejora continua. El gerente de atención al cliente en Lidl, Daniel Solsona, y la responsable de experiencia de cliente en Teca Elevator, Alicia Perendieto, valoran el premio. Significa dos cosas, la primera la materialización de ese pilar de empresa y la segunda al haber ganado posicionarnos también. Muy orgullosos y muy satisfechos porque es el reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo durante muchos años. Por su parte el director de Customer Service de Samsung España y Portugal, José Alberto Luengo, y el director general de Sector Alarm España, Oliver de la Rica, destacaron la importancia de la atención al cliente. También trabajamos en el día a día para poder mejorar la atención al cliente que consideramos que es fundamental. En ese compromiso por la calidad y la excelencia hacia el cliente, y esto es un reconocimiento que obviamente les amerita a ellos y nos amerita a todos como organización, estamos muy orgullosos. Durante la ceremonia, los organizadores de la mano de la directora comercial y de comunicación de Sototempo, Ana Banquer, aprovecharon para anunciar algunas de las conclusiones del Observatorio Europeo de Atención al Cliente, un informe realizado a más de 5.000 personas de 5 países diferentes. La atención al cliente es algo muy cotidiano. El 82% de los usuarios españoles hemos contactado en el último año, en algún momento, con un servicio de atención al cliente. El 75% de estos usuarios manifiestan que la atención al cliente les ha satisfecho. De esta forma, el 93% de los españoles considera que la atención al cliente influye en su decisión de comprar reforzando el esfuerzo de las empresas por incentivar el progreso en este ámbito.